Hola Sagitario, soy Maya Luna y este es tu horóscopo especial del amor para el mes de mayo. Vamos a comenzar Sagitario con estos arcanos mayores para ver en líneas generales cómo van a estar tus energías y luego vamos a ahondar en cuanto a los solteros y aquellas personas que tienen pareja. Vamos a ver Sagitario cómo van a estar tus energías para este mes de mayo en el amor. Ok, fíjate Sagitario, aquí te sale una carta, la carta de la sacerdotisa. Esta carta te invita a que no tomes decisiones precipitadas Sagitario, sea lo que sea que tú vayas a esa decisión importante, una decisión trascendental que tú vayas a tomar en temas del corazón para este mes de mayo. Yo no te digo que no lo hagas, que lo retrases, pero que sí que tengas mucha prudencia, que pongas allí toda tu sabiduría, toda tu capacidad de análisis. Si algo tienes tú es que te gusta, te gusta mucho meditar, tienes la capacidad de ver siempre los problemas desde un ángulo mucho más amplio. Trata de no aventurarte, no te lances a la primera opción, a la primera oportunidad que se presente. Si tú estás pensando, mira, comenzar a dar un paso importante en tu relación o terminar tu relación, o ustedes como pareja están pensando tal vez hacer una compra, irse del país, yo les recomiendo que en la medida de sus posibilidades traten de aguantar un poquito esta decisión. Porque no se trata de una decisión que no tienen que tomar o una decisión que los va a llevar a algo que no va a ser favorable el resultado, pero tienen que tener mucha prudencia en cuanto a los tiempos y las opciones que tienen. Porque puede que ustedes se precipiten a comprar esa casa, a comprar ese carro, a irse del país, a hacer una inversión, o aquellas personas que están pensando tal vez en llevar la relación a otro nivel. Y puede que no sea el momento adecuado, porque aquí puede estar presentándose otra opción, se pueden estar presentando inconvenientes que los hacen perder tiempo, dinero y esfuerzo. Y aquí te invita a que tengas un poco más de prudencia. Si se trata de una compra y venta, revisa bien el mercado, revisa tus opciones, no vaya a ser que después que pagues ese dineral, te des cuenta que había otra mejor opción. Asesórate bien, revisa bien lo que tengas que firmar. Pero si hay una palabra, si hay una clave que te va a estar acompañando y no puedes dejar que no te acompañe, en ningún día de este mes de mayo es la palabra prudencia y paciencia. Esas dos palabras, grábatelas Sagitario porque te van a hacer, te pueden estar abriendo o cerrando puertas en temas del corazón. Sobre todo para aquellas personas que tienen pareja y pueden estar pensando en terminar su relación para irse con otra persona o simplemente porque consideran que ya esta decisión tienen que tomarla porque no pueden perdonar, porque no pueden olvidar, porque ya se acabó el amor. Piensen bien lo que pueden hacer porque aquí se pueden estar arrepintiendo si actúan de forma precipitada. Vamos a ver ahora las personas que tienen pareja. Vamos a ahondar con ustedes a ver qué sale para ustedes en estas cartas del tarot. Vamos a ver Sagitario. Ok, ya salió tu primera carta, no la vamos a quitar. Esta carta que por algo está saliendo. Esta carta es tu primera carta. Sagitario, si quieres una consulta personal, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí a través de una llamada de WhatsApp podemos coordinar tu consulta para que hagas todas las preguntas que tengas que hacer. Ok, Sagitario. Ok, fíjate, con esta carta de el 9 de espadas, el as de oros y el 3 de bastos, aquí te habla, fíjate. Aquí hay algo que a ti te está preocupando o que a ustedes como pareja les está aquí como preocupando, tal vez sea un tema económico, un tema productivo, algo con una enfermedad, algo de un familiar. Y yo te digo una cosa, Sagitario. Aquí no va a llegar un milagro del cielo, no va a llegar algo que una varita mágica ni nada por el estilo. Pero tú te estás preocupando demasiado por una situación que o no va a trascender o no se va a dar. A lo mejor tú estás preocupado porque no consigues el dinero a tiempo, no estás preocupado porque te van a despedir. Y no es muy probable que haya un cambio trascendental en tu vida. Pero aquí al mismo tiempo, aunque hay una puerta que se cierra, aquí hay una puerta que también se abre. Y te invita a que tengas mucha prudencia y desde esta energía de preocupación, mira aquí yo veo hasta que te falta de... No tienes ni siquiera ganas de dormir, te falta el sueño, tienes como mucho desorden allí emocional por todas estas preocupaciones. Yo te veo... Esto te está afectando hasta en tu vida de pareja, en tu vida familiar, porque te estás llevando estas preocupaciones, Sagitario, a todos los ámbitos de tu vida. Si esto se trata de un problema familiar, te está afectando en lo laboral. Y si te trata de un tema laboral o un tema con alguien cercano a ti, te está afectando en otros ámbitos. Entonces trata de calmarte un poquito, trata de regular la ansiedad, haz técnicas tal vez de meditación, algún tipo de deporte, yoga, algo que te ayuda a drenar, a liberar. Y por supuesto tienes que tratar de analizar tus opciones y no irte de forma precipitada, porque desde esta angustia, como te decía, desde esta angustia, ves allí el primer salvavidas y te lanzas y resulta que eso puede estar empeorando las cosas. Entonces cálmate un poquito, vive esta etapa de duelo que tengas que vivir, pero aprovechala para que pienses cómo vas a salir de esta situación y no te quedes estancado en estas energías de lamento, en estas energías de inestabilidad, porque aquí puedes estar perdiendo muchísimas oportunidades. Entonces, Sagitario, fíjate, aquí, luego de esta preocupación, aquí viene como, si tú pones de tu parte, aquí viene como un renacer, aquí viene una nueva oportunidad y esto puede que implique moverse del sitio, comenzar en otro lugar, pero vas a comenzar con bases mucho más sólidas y desde allí se van a estar, no necesariamente, mira, es que vas a ser millonario, que vas a, ahora sí, las oportunidades, me voy a comprar una playa, me voy a comprar una isla para mí solito. No, pero sí vas a comenzar allí como que a recapitalizarte nuevamente y va a ser un trabajo de hormiguita, pero fíjate, con esta carta del haz de oros me habla de estabilidad, comienzas a trabajar para ti, para tu estabilidad, comienzas a invertir en ti, a aprovechar tu tiempo para ahondar en los estudios que querías ahondar, sobre todo a ti que te gusta mucho la parte académica, te gusta estar allí como bien informado, te gusta dominar el tema que sea de tu competencia. Entonces aquí llegan unas oportunidades importantísimas y te digo que cuando es un trabajo de hormiguita, porque puede que comiences en otra empresa desde abajo, pero desde allí tú vas a comenzar a surgir, porque es como que te colocaran en el lugar adecuado luego de tantos traspíes que has dado. Entonces no tengas miedo y ante esta situación, en lugar de quedarte allí paralizado, ante el miedo, aprovecha ese impulso, aprovecha para que comience desde cero, pero con unas bases bastante sólidas, porque tienes todas las energías disponibles para que lo hagas. Hago bastante énfasis en el tema económico, porque van a ser, aquí hay muchas de estas energías, van a estar acompañando o van a ser centro de atención para las personas que tienen pareja. Aquí también veo, tal vez si ustedes estaban pasando por una inestabilidad, por una crisis allí, yo te digo una cosa, aquí yo no veo una separación, aquí ustedes hablan lo que tienen que hablar, aquí hay muchas preocupaciones que lo pueden estar distanciando, puede estar allí, tal vez deteriorando el tema de la pasión, de la sexualidad, pero una separación, si aquí ustedes ponen de su parte y conversan, sacan a relucir las cosas que quieren, las que no quieren, las que quieren eliminar de su relación, esto aquí todavía tiene mucha tela que cortar esta relación, pero si ustedes siguen desde esta energía de lamento, recordando el pasado, trayéndose los fantasmas, aquí sí puede estar cambiando totalmente el panorama. Entonces yo te digo una cosa, sagitario, ve con calma, porque todo eso en la parte amorosa que te preocupa se va a estar solucionando, pero no te puedes quedar aquí estancado, tú tienes que hablar y tienen que entre los dos buscar una solución ahora que tienen las posibilidades y no vayan a esperar a que sea más tarde. Vamos a ver ahora con aquellas personas que están solteras, cómo van a estar sus energías para este mes de mayo. Ok, fíjate, sagitario, aquí me habla, con estas cartas me habla de una reconciliación, pero fíjate una cosa, esta reconciliación no va a ser quizá de la mejor manera que tú quisieras, porque aquí hay algo como que paulatino, comienzan, tal vez vamos a comenzar a salir, vamos a, porque estás allí como que un poquito, fíjate, esta carta de la prudencia, está allí como, no sé, te cuesta como volver a confiar y yo te digo una cosa, ve poco a poco, ve con calma y hazle caso a esta personita que está aquí, a esta carta de la sacerdotisa que te invita a que tengas prudencia, porque yo no te digo que no le digas que no, que no vuelvas a confiar en esta persona, pero las palabras se la lleva el viento, dale la oportunidad a esta persona para que con los hechos te demuestre que ahora va a ser diferente y ahora viene con una propuesta diferente y por supuesto que sus actos van a ser diferentes como fueron en el pasado, aquí yo veo que si bien es cierto, esta persona viene con mucho ímpetu, con mucho ímpetu, perdón, viene con mucho ímpetu, viene con toda la intención de hacer cosas diferentes, para brindarte a ti estabilidad y para tratar de digamos que de enmendar las cosas que en el pasado pudieron, pudo haberte hecho daño o lo que en el pasado no se pudo haber concretado, pero aquí yo veo que hay cosas del entorno que podrían estar complicando el panorama, no me refiero a una tercera persona, pero quizá no viene, aunque él tenga o ella tenga toda la intención de brindarte a ti estabilidad y de ofrecerte pues una oferta bastante atractiva, una buena propuesta. Aquí hay, mira, no sé si se trata de la familia, no sé si se trata de un tema económico o un tema de distancia, que va a estar allí como que complicando un poquito la cosa, por eso te digo que vete con prudencia y analiza si tú de verdad estás dispuesto o estás dispuesta a sobrellevar estas situaciones y todo lo que implica, porque esta persona tal vez tiene hijos y no sé, aquí veo que esto puede estar complicándoles un poquito el panorama. Analiza muy bien y dale tiempo a esta persona, como te dije, para que te demuestre con hechos si de verdad cambió. No vayas a volver a cometer los mismos errores del pasado. Haz como esta persona que se toma su tiempo, un tiempo de descanso, un tiempo para meditar, un tiempo para dejar que todo fluya y allí tú vas a ver con los hechos cuál es la decisión que tienes que tomar, pero en definitiva aquí yo veo muy fuerte una energía de reconciliación y sobre todo hay un como, para aquellas personas que no están, no se sienten identificadas con esta energía de reconciliación, aquí yo veo que hay como una protección divina, como si esta etapa de soledad que ustedes pueden estar viviendo, la están viviendo precisamente porque es como que les estuviesen quitando personas que pudieron o podrían estar haciéndole daños en el camino. Entonces para aquellas personas que piensan oye, pero hasta cuándo voy a estar solo, no llega la persona, entonces yo te digo una cosa, tú no sabes las balas que estás esquivando. Entonces aprovecha ahorita de disfrutar de tu soltería porque luego aquí puede estar llegando una persona y en lugar de estar allí desde la queja, desde la preocupación, agradece porque mira, yo que te lo digo, aquí tú has estado esquivando lágrimas, esquivando personas manipuladoras, relaciones tóxicas y no te imaginas todo lo feliz que tú deberías estar y disfrutando de esa soltería porque aquí veo que veo esta carta del caballo de copas que muy pronto esa etapa de soltería va a estar llegando a su fin porque después de una etapa como que de pausa, de inactividad, aquí yo veo que llega alguien con una persona toda romántica y de esos que hablan y hablan y hablan y no es que se queden las palabras sino esas personas que te enamoran y con tres palabritas que te dicen y ya tú vas a estar allí, bueno, porque es una persona que tiene como que mucho sex appeal, como tiene un verbo allí que te va a estar atrapando, tú lo vas a escuchar hablando y tú vas a decir no, no puede ser, no, 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 este tipo o esta mujer me está llegando por donde me tiene que llegar, así que espero que lo disfrutes muchísimo Sagitario y que te haya gustado esta lectura, Sagitario, si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz mes de mayo, Sagitario!